Oficio de Lectura, 21 de Diciembre Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Alegría de nieve, por los caminos, todo espera la gracia del bien nacido. Miserables los hombres, dura la tierra. Cuanta más nieve cae, más cielo cerca. La tierra tan dormida, ya se despierta, y hasta el hombre más muerto, se despereza. Ya los montes se allanan, y las colinas, y el corazón del hombre vuelve a la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, gloria al Espíritu, que han mirado a la tierra compadecidos. Amén. Salmodia Salmo 102 Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos, y como un águila, se renueva tu juventud. El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre, siente ternura por sus hijos. Siente el Señor, ternura por sus fieles. Salmo 102 Segunda parte El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira, y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así, aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo. Que el viento la rosa, y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Bendecida al Señor todas sus obras. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecida al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecida al Señor todas sus obras. Bendecida al Jesús, sálvanos. Primera lectura Del libro del profeta Isaías Capítulo 42, versículos 10 al 25 Cantad al Señor un cántico nuevo Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra Muja el mar y lo que contiene Las islas y sus habitantes Alegrese el desierto con sus tiendas Los cercados que habita Kadar Exulten los habitantes de Petra Clamen desde la cumbre de las montañas Den gloria al Señor Anuncien su alabanza en las islas El Señor sale como un héroe Excita su ardor como un guerrero Lanza el alarido Mostrándose valiente frente al enemigo Desde antiguo guardé silencio Me callaba y aguantaba Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz Jadeo y resuello Agostaré montes y collados Secaré toda su hierba Convertiré los ríos en yermo Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen Los guiaré por senderos que ignoran Ante ellos convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano Esto es lo que pienso hacer Y no dejaré de hacerlo Retrocederán avergonzados los que confían en el ídolo Los que dicen a la estatua Tú eres nuestro Dios Sordos, escuchad y oíd Ciegos, mirad y ved ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino el mensajero que envío? ¿Quién es ciego como mi enviado? ¿Quién es sordo como el siervo del Señor? Mirabas mucho sin sacar nada Con los oídos abiertos no te enterabas El Señor, por amor de justicia Quería glorificar y engrandecer su ley Pero son un pueblo saqueado y despojado Atrapados todos en cuevas Encerrados en mazmorras Lo saqueaban y nadie lo libraba Lo despojaban y nadie decía Devuélvelo ¿Quién de vosotros prestará oído Y atento escuchará el futuro? ¿Quién entregó a Jacob al saqueo A Israel al despojo? ¿No fue el Señor contra quien pecamos No queriendo seguir sus caminos Ni obedecer su ley? Derramó sobre él el ardor de su ira El furor de la guerra Lo rodeaban sus llamas Y no se daba cuenta Lo quemaban Y no hacía caso Responsorio Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen Los guiaré por senderos que ignoran Ante ellos convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano El que me sigue no camina en tinieblas Ante ellos convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano Segunda lectura Del comentario de San Ambrosio Obispo Sobre el Evangelio de San Lucas Cuando el ángel reveló a María Los misterios recónditos de Dios Para fortificar la fe con un ejemplo Habló a la Virgen de la maternidad De una mujer ya anciana y estéril Con ello Le quiso demostrar que para Dios No hay nada imposible Al oír María este anuncio Llena de gozo y sin demora Partió hacia las montañas No porque dudara de las palabras del ángel Ni porque estuviera incierta de la veracidad del hecho Ni porque vacilara ante la realidad del ejemplo Sino porque se sentía impulsada Por el deseo de cumplir un deber de piedad Anhelante de prestar sus servicios Y presurosa por la intensidad de su alegría Llena ya totalmente de Dios ¿A dónde podía dirigirse María con prisa Si no hacia las alturas? En efecto La gracia del Espíritu Santo Ignora la lentitud Los beneficios de María Y los dones de la presencia del Señor Se manifestaron enseguida Pues así que Isabel oyó el saludo de María Su criatura saltó de gozo en su seno Y ella quedó llena del Espíritu Santo Considera la precisión y exactitud De cada una de las palabras Isabel fue la primera en oír la voz Pero Juan fue el primero en experimentar la gracia Porque Isabel escuchó según las facultades de la naturaleza Pero Juan en cambio Se alegró a causa del misterio Isabel sintió la proximidad de María Juan la del Señor La mujer oyó la salutación de la mujer El hijo sintió la presencia del hijo Ellas proclaman la gracia Ellos viviéndola interiormente Logran que sus madres se aprovechen de este don Hasta tal punto Que con un doble milagro Ambas empiezan a profetizar Por inspiración de sus propios hijos El niño saltó de gozo Y la madre fue llena del Espíritu Santo Pero no fue enriquecida la madre Antes que el hijo Sino que después que fue repleto el hijo Quedó también colmada la madre Juan salta de gozo Y María se alegra en su espíritu En el momento que Juan salta de gozo Isabel se llena del Espíritu Pero si observas bien De María no se dice que fuera llena del Espíritu Sino que afirma únicamente Que se alegró en su espíritu Pues en ella Actuaba ya el Espíritu De una manera incomprensible En efecto Isabel fue llena del Espíritu Después de concebir María en cambio Lo fue ya antes de concebir Porque de ella se dice Dichosa tú Que has creído Pero también vosotros sois dichosos Porque habéis oído y creído Pues todo el que cree como María Concibe y da a luz Al verbo de Dios Y proclama sus obras Que resida pues en todos El alma de María Y que esta alma Proclame la grandeza del Señor Que resida en todos El espíritu de María Y que este espíritu Se alegre en Dios Porque si bien Según la carne Hay solo una madre de Cristo Según la fe Cristo es fruto De todos nosotros Pues todo aquel Que se conserva puro Y vive alejado de los vicios Guardando íntegra la castidad Puede concebir en sí La palabra de Dios El que alcanza pues esta perfección Proclama como María La grandeza del Señor Y siente que su espíritu También como el de María Se alegra en Dios su Salvador Así se afirma también En otro lugar Proclamad conmigo La grandeza del Señor El Señor Es engrandecido ciertamente Pero no en el sentido De que reciba Por medio de nuestras palabras Algo que a Él Le faltaba Sino porque con estas palabras Él queda Engrandecido en nosotros En efecto Porque Cristo Es la imagen de Dios Cuando alguien Actúa con piedad Y con justicia Engrandece La imagen de Dios Pues todo hombre Ha sido creado A su imagen Y semejanza Y al engrandecer Esta imagen También Él queda Engrandecido Por una mayor participación De la grandeza divina Responsorio Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Y dijo María Proclama mi alma La grandeza del Señor Venid A escuchar Os contaré Lo que Dios Ha hecho conmigo Proclama mi alma La grandeza del Señor Oración final Señor Acoge benignamente Las plegarias De tu pueblo Que se alegra Por la venida De tu Hijo En nuestra carne mortal Concédele Que cuando vuelva A él Revestido De gloria Y majestad Pueda también Alegrarse Al recibir De sus manos La recompensa De la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios